Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI. Siempre planteando las cosas como son. Déjame ver cómo va el chat a esta hora. Mucha gente ha escrito hoy. Dice Elvis Rodríguez, y en el presidente, para los que no lo creían, yo voy a ver, ah, que va a ver, dónde van a meter la cara los del PRM cuando el pueblo le haga lo mismo que le hicieron a Danilo. Dice Alfonso Martínez, que antes era buena la gala, ahora es mala. Que soy un falsante, ¿no? Falsante eres tú. Te iba a decir una vaina, pero no te lo voy a decir, no te lo mereces. Alfonso Martínez, que es un animalito con ropa, dice, Lionel es un ladrón que no vuelve jamás. ¿Y Luis Abinader qué es? Caro Boitila, a Juan Pablo II. Déjate de hablar pendejadas. Este es el gobierno más corrupto. Este gobierno ha llevado a niveles más altos que los de Danilo Medina, haciéndose los pendejos todos ellos, desde el presidente hasta el ratón más chiquito que hay en este gobierno. Y quieren coger al pueblo de tonto. Eso es así. Yensi Francis Duval, dice, esa encuesta tiene este hombre hablando con los palos. Yensi Francia, es haitiano o algo así. Mira, pero escribe bien. Santos Darío Jiménez Sánchez, dice Seban. Dice Herbie Rodríguez que se encuestan y Luis se la cree. Manuel Guerrero le dice una cosa. A Manuel Guerrero, a Alfonso Martínez, lo permita, busquen su lado, porque usted ni escribir sabe. Y entonces escriben con insultos y entonces cuando me escriben con insultos yo se lo devuelvo a sí mismo. Ángel Alba, dice, esa encuesta tenía más de 20 años publicándose en el periódico hoy. Pepín Coripio no la quiso publicar más. Dice, más claro ni el agua. RAL, ¿quién puede estar de acuerdo con la olla? Eso es lo que dice RAL, inteligente. Antonio Díaz Contreras, dice que la gente de la FUFU está loco. Obardo Ramos, nos da las buenas noches. Mi respeto para el señor Pepín Coripio por no prestarse a esa falsa. Bien, les quiero contar algo. Yo no lo quería decir, pero lo voy a tener que decir. Esta información me la dieron el jueves o el viernes santo. Y yo pude salir con ella, pero dije, no, déjame yo no venir con esa historia ahora. Se trata de Danilo Medina. El presidente Medina todavía está en Estados Unidos, ¿verdad? Yo supe que en el primer viaje, y lo digo porque no es un rumor exclusivamente, yo supe, de buena fuente, no puedo decir la fuente, que no es una fuente nacional. Pero prometí no decir la fuente. El presidente Medina en su primer viaje a los Estados Unidos está enfermo. Y fue a recibir un tratamiento, el diagnóstico, la segunda opinión sobre el cáncer. Y el posible tratamiento que iba a poner. Ahora bien, el dato que yo tengo es que él aprovechó ese instante para pedir asilo político en los Estados Unidos. ¿Y qué resulta de todo eso? Que el Departamento de Estado le negó el asilo político, supuestamente por sus vínculos con Odebrecht y una historia que había borrado. En el segundo viaje, entonces, parece que Danilo no está en venir. Y miren, estoy diciendo una cosa que si viene hoy tal vez quede mal, o se arrepintió. Pero yo creo en la fuente que me lo dijo. En su segundo viaje, ahora, solicitó asilo político en Brasil, a través del consulado de Miami de Brasil, en Florida. No sé si el consulado de Miami o el consulado de Orlando. Creo que hay dos consulados. Uno de ellos es el mayor, en Florida está el mayor consulado brasileño en los Estados Unidos. Porque hay muchos brasileños en el estado de la Florida. Y parece que él está esperando la decisión de Brasil. Que me imagino que ahí no va a tener problema, porque Lula y él son pana, amigos, socios, uñidedos, como usted lo quiera llamar. Pero se lo tenía que decir a ustedes. No es un rumor rique que ha salido por cualquier periódico aquí. Por aquí han sonado algunos medios con eso. Pero yo tengo esa información desde hace cuatro o cinco días. Y ni la quería tirar, pero mi trabajo es ese. Si viene el presidente, puede ser que la noticia sea falsa. O puede ser también que Brasil no le haya dado el asilo. Pero parece que Danilo no está en volver aquí a República Dominicana. Porque el Ministerio Público parece que está pensando en trancarlo. Y oigan bien, el Ministerio Público no es igual a Luis Abinader en estos casos. Porque a Luis Abinader no le convendría que trancaran a Danilo. Ni mucho menos, ni que se le inicie un juicio. A no ser que se estuviera volviendo loco. Para poner las cosas claras. El Ministerio Público parece que tiene un poder que lo dirige fuera de la nación. Y por eso sus viajes tanto a Washington. Es lo que yo creo. De esa forma, saludando a todos los que escribieron, a los que escribieron hoy, incluyendo a los PRMOSOS. Pero no se aficionen a este programa, porque este programa es para otro tipo de gente que no tenga la cabeza cuadrada. Nos despedimos y esperando que ustedes hayan pasado una Semana Santa tranquila. Y esperándonos mañana, si Dios lo permite, a otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. Gracias.